El día de hoy El día de hoy Pero mi cáncer lo complicó todo Rosa fue diagnosticada de un cáncer hematológico que requería tratamiento quimioterápico urgente en una habitación de aislamiento Terminé de entrenar, me bajé del caballo, me desmayé y ahí acabó todo El derrame cerebral que sufrió Juan fue muy violento y no respondía a las técnicas habituales Era un cuadro extremadamente complicado El día que volví a la radio tenía que elegir muy bien las palabras porque tenía muy claro que quería compartir esa experiencia Pero pasó una cosa muy curiosa Que como esa experiencia estaba vestida de miedo, de fragilidad y de sentimiento Todas esas emociones me fueron surgiendo en directo Yo no lo controlaba y pasó lo que pasó A los cinco días de dar positivo Tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz Con fiebre muy alta El ánimo bastante bajito y el oxígeno muy bajo también Es curioso lo que pasa con los hospitales vistos de fuera Parecen como un castellito de Lego con figuras diminutas En cambio cuando estás dentro y yo lo estuve Os convertisteis todos y todas en gigantes Yo tenía que agradecer todo lo que hicisteis porque desde ese momento no lo sabíais Pero ya formáis parte de mi vida y de mi historia En la UCIR compartimos preocupación y miedo con Carlas por su agravamiento repentino Del que se recuperó rápidamente y sin secuelas afortunadamente Cada historia personal lleva por detrás el trabajo y la coordinación de muchos compañeros Que luchan para que el paciente gane la batalla Aunque él no nos vea a todos El vínculo emocional que se crea con los pacientes es muy estrecho Porque en el tiempo que estás con ellos eres todo su mundo La familia de Juan nos contactó porque sabían que con nuestra tecnología y experiencia Tenían una oportunidad Los doctores les dieron a mis padres un 1% de probabilidades de que saliese de allí sin secuelas Y si ese 1% estaba en algún lado, sin duda alguna estaba en la Fundación Jiménez Díaz Mi nieta iba a nacer y yo no quería perdérmelo Que nadie le contara lo que yo la quería Quería contárselo yo muchas veces ¿Qué mayor estímulo que ver nacer a su primera nieta y acompañar a su hija durante el parto? Para nosotros el tratamiento es mucho más que la medicación Y entonces todos a mi alrededor decidieron hacer real un cuento maravilloso Porque Sara vino al mundo Y yo pude verla nacer Y abrazarla Y susurrarle al oído cuánto la quiero Fue muy emocionante ver como los compañeros de diferentes equipos Se coordinaron para hacer que esto fuera posible Este vínculo se disparó Y quiero contarlo Y quiero compartirlo Porque de verdad estoy convencido de que os lo merecéis Juan estuvo 40 días ingresado en la Unión de Cuegos Intensivos 25 de ellos en coma profundo Yo estoy aquí hoy y puedo contar mi historia Pero lo más importante de todo es que a partir de hoy podré escribir en ella No recordaré el 2021 por las Olimpiadas de Tokio O simplemente por la pandemia Será el año de la victoria de Juan Juan, estoy feliz Feliz estoy Aquellos días olvidé que era una paciente Y me convertí en lo que siempre he querido ser Una abuela que ha vivido un cuento con un final feliz Y que todos los días se lo puede contar a su nieta Cuando recuerdo la enorme talla profesional y personal Que tenéis todos vosotros, todas vosotras Toda la gente que conocí Me cabrea bastante el olvido, la injusticia De no valorar lo que hicisteis y lo que seguís haciendo Desde el lugar en el que esté, en este caso desde la radio Voy a seguir peleando todos los días para que se reconozca Porque de verdad de corazón que os lo merecen Ahora que ha quedado claro que compartimos una parte de nuestra historia Creo que podemos compartir también el futuro Los proyectos, los sueños, las ilusiones Me gustaría simbolizar todo esto recuperando algo que en estos casi dos años Hemos echado todos mucho en falta Que es el abrazo Un abrazo de confianza, de gratitud Y de esperanza hacia el futuro, de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!